Creo que lo habéis hecho mal, creo que lo habéis hecho mal, el que coge el cono es el que tira el balón, eh, como habéis enterado, silencio, el que coge el cono es el que tira el balón, vale, lo habéis entendido, es que ahí parece que no, bien, y empezamos. Me veía tan animal y no proponía esta palabra como joder, no sabía ocurrir, venga, base, cadera, base, fin, base, amarillo, base, 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 amarillo, ¡Venga, base, base, sentadilla, sentadilla, cabeza, trabilla, base, fin, base, hombros, base, negro. ¡Venga, base, sentadilla, base, base, flexiones, cadera, fin, base, cadera, base, tapones. ¡Venga, base, Sinnoh! Quiero que veáis varias cosas. ¡Una!